¿Tú has hecho algún oso pedal, Aleta? ¿Tienes tiempo? ¿Te has besado a un güey así que si te haya gustado? No te digas, oye, lo besé, lo güey. ¿Que no me acuerdé? No, pero tengo una similar a la de Paul. ¿Podemos rapidísimo? ¿Te quedaste dormida en la escuela de la primaria? No, me fui a Acapulco, todas las amigas. ¿Le dieron Marranilla? No, era la casa de los papás de una amiga, en estas casas, en esta zona que son como muchas, y me acuerdo que me aprendí la dirección. ¿A que mea yo? No, no, que me aprendí la dirección. Vamos al antro, estamos en el antro, yo ya estaba harta, ya estaba cansada, ya me quería ir, las demás se querían quedar ahí, les dije, ¿saben qué? Con permiso, yo voy a agarrar un taxi y me voy a la casa. Órale, chao, bye. Agarro el taxi, le doy la dirección al taxista de la que me había aprendido, ya eran como las 3 de la mañana, yo creo, me meto, entro, me quedo en una casa ajena. ¡No manches! ¿En serio? ¿Pero entraste, te adormiste todo? ¡Me dormí, me acosté en un cuarto! ¡No, mami! ¡Con vestidas! ¡Destruyó un matrimonio! ¡Destruyó un matrimonio! ¡Sí, imagínate! Estaba lenteando, habíamos llegado noche a la casa, dejamos las maletas, nos cambiamos, nos fuimos al antro, era de noche, no sabía bien la fachada. ¿Cómo te diste cuenta? Al día siguiente me despierto, ya pues cruda, vestida igual, todo, salgo pues para ver a las demás y veo que en la alberca hay una pareja. ¿Gay? ¡No! Señor, señora, y yo, hola, buenos días, dije, pues son los papás de mi amiga. ¡No manches! De Andrea, y yo, hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡No manches! ¿No está Andy? Y nada más se me quedan viendo así como... ¡Qué buena fe! Como caminaban, ¿no? Así de... Y yo en la mano... Entonces se me acercan y me dicen, oye, desde ayer que te dimos llegar, este, nada más que nos dio muchísima pena, te dejamos, pero te equivocaste de casa. ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué pena! Y eso está buenísimo, ¿eh? Mi teléfono ya no tenía pila, les pedí un cargador porque no sabía qué hacía, ni sabía, o sea, perdida ya en el mundo. ¡No manches! Y eran dos casas abajo. Y afortunadamente los señores se vieron súper buena onda, se quedaron con nosotros... Y acabaron pegando con ellos. ¡Sí, sí! Y se quedaron con nosotros en la tarde ese día en casa de mi amiga. ¡No manches! Y el periódico el siguiente día... ¡Oye! ¡Mujer con gigantismo, duerme! Así es que... ¡Qué grande! ¡Qué grandismo de casa! ¡Sí, bien! No se sientan mal, todos hemos hecho muchos osos, pero mi recomendación es ustedes tómense al vino, no dejen que el vino los tome ustedes.